No tenías derecho a sacrificarme. Tener alas paraíse de donde no te guste estar. Lo que no te lleva a la cárcel sigue siendo digno y es indigno lo que te lleva. ¿Qué desempeña en que lo imite, papá? Este tipo de obras nos hablan directamente. Estás protagonizando, hermana. Con la poética de Di Gepolo te envuelve. Este enfrentarse al tiempo, qué quise ser y en qué me convertí. Estoy profundamente enamorada. Cada vez que la leo me gusta más la obra. Nunca había hecho un Di Gepolo, cosa que me debía, la verdad, y que me encanta también hacer porque es un autor maravilloso. Di Gepolo es un autor que a mí particularmente me conmueve, su poética, su vigencia. Y habla de la condición humana como pocos autores nacionales. Te hace la pregunta, cómo vivir juntos y en medio de la crisis de todo lo que está pasando esta familia, cambian los contenidos hoy. Pero esas tensiones siguen vigentes y es lo que a mí más me gusta. Yo soy Federico Salles, hago delito. Es la primera vez que trabajo en el San Martín, así que estoy muy entusiasmado. Es un autor de una profundidad conmovedora. Los personajes son hermosos. Yo soy Martín Urbaneja, me hace muy feliz hacer una obra de autor nacional. Bueno, yo soy Laura Grandinetti y simplemente agradecer por poder ser parte de la cultura del Estado y poder aportar mi granito de arena para que el Estado siga brindando este derecho fundamental. La obra se plantea que la casa familiar con el negocio. Para mí el teatro público también tiene una función social. No es solamente, bueno, vengo a hacer mi obra y no me importa. Yo no creo en el teatro de élite, como me gusta el teatro que sea para todos. Y aunque sean textos complejos, también cuanta mayor cantidad de público y diversidad de miradas haya, mejor. Andrés, no tomes. Yo no tomo. En nuestra familia no hay borrachos. Creo. ¿Por qué tomás? Debo ser el primero de la familia que se siente inútil. Reelogero estas horas. Qué modo idiota de perder el tiempo. Me viene bien verlos como en el espacio y reconociendo como el uno a uno. ¿Viste? Que haciéndolo en el uno a uno es hacer lo que dice el texto. Ah, qué susto. El texto dice, entra por acá, entra por acá. No, después inventamos, cambiamos todo. Pero hoy, para reconocer algo de... Las centrales y salidas nomás marcamos. Sí, alguna cosa que leyéndole... Fue querés en mi montado hoy. Se siente, se siente. Armando, estás presente. Si fuera fea, yo no podría esperar de vos lo que espero. ¿Qué esperas de vos? Que tu vida sea tan luminosa como vos. Es una condición indispensable para triunfar. En el hombre ser fuerte, en la mujer ser hermosa. Yo creo que un teatro oficial tiene que estar muy atento al desarrollo y al apoyo a la cultura nacional. Este tipo de obras nos hablan directamente, hablan directamente de nosotros, sin ninguna intermediación. ¿Sabés? Entre ellos me siento enkelenque. Enkelenque, sí. Inútil, sin... Sin cuerda. Sin cuerda. Parado. La bola no camina para donde vos empujás. Sin... Sin mando. Ahí está, sin mando. Con ganas de morirte. Si tuvieras que elegir. Ser la más hermosa o la mejor pianista y fea. ¿Qué elegirías? No, cállate. Vas a mentir como una mujer inteligente. Está señalada, menina. No podés tener tanta luz y ser condenada a la oscuridad. Para hacer esta obra en el teatro oficial creo que es necesario y es un derecho para los actores también pedir que las salas se ocupen de nuestro teatro. Y el teatro de repertorio porque es un teatro que si no, no se hace. Y yo confío y creo que el teatro oficial tiene que cumplir con el teatro de repertorio porque hay mucha gente que desconoce. Es la única manera de acercar a los jóvenes, de acercarles y que después se interesen. Y entonces esto les gustó porque no lo sabían. Bueno, estas cosas, digo, también tienen una función social. No contradigas. Yo sé lo que te digo. La panza llena señala mucho. Es un gran, gran remedio para los descontentos. No te entiendo. Lo de la panza llena te juro que pronto comprenderás. Calma. ¿Vos aconsejás calma? No sos el lindo, Daniel. Oh. Ay, ¿te acordás, Irene? Mandaba. Comercias. Lo que no te lleva a la cárcel sigue siendo digno y es indigno a lo que te lleva. No, no entendés nada. Ya, hablá. Hay una cosa enredada. ¿Una sola? Si yo le compro a este a cinco y le vendo a este a diez, gano cinco con este y cinco con este otro. Pero me quedan cinco de ganancia. Le pierdo a cinco, tenés razón. A ver, repetí. Le compro a este a cinco, le vendo a este otro a diez. ¿Gano por mi trabajo? ¿Trabajo? Gano por mi intervención. Viste que dice... Él está empezando a pensar quedarse con lo ajeno. No es que, si no, parece que le baja. Agarraste el aro. ¿Y qué estaba yo en el aro? Y estás como... ¿Y cómo es quedarse con lo ajeno? ¿Y si yo me robara este arito y le cambio? Porque no es que la primera vez que se le ocurre es con lo de la hermana, con el training. ¿Y crees fácil llevar a la práctica esa teoría? No. Muy difícil. ¿Qué hace con lo ajeno más difícil de lo que parece? Todos lo intentan, muy pocos lo consiguen. Está lúcido. El sol. El sol. Para todo. Hasta para lo más ruinas, me faltan ciertas virtudes. Exacto. La obra me fascinó. No tenía ninguna idea de cómo llevarla adelante. Entonces, es un... Me gustan los desafíos. Cuando estás trabajando mucho y viste que ensayamos un montón de días, muchas horas, hay un momento en el que perdés la noción de la totalidad, ¿no? Entonces, recién cuando la vi en el final, en el estreno, fue como volver a redimensionar la obra con la que estuvimos trabajando. ¿Qué hace con lo ajeno más difícil de lo que...? ¿Por qué decís eso? Porque estás con... Sigue trabajando. ¿Cómo me quedaría con esta parte de este aro? ¿Cómo es esto? Si no, parecen como lemas que trajo y que escuchó. Claro. Me parece mejor anclarlo con algo bien concreto para vos, de tu trabajo. Yo que no soy tan bruto como usted cree. ¡Eh! ¿De dónde sacaste eso, animal? ¡Se oyó! Usted sabe que soy bueno, pero también que soy bruto. Bueno y bruto son la misma cosa. La misma cosa. Entonces, yo, ¿qué soy para vos? ¿Usted? Ponete la expresión a él, ¿eh? Entonces, yo, ¿qué soy para vos? Usted es una cosa barba. ¿Qué? Cacte los ojos, llorón estúpido. Ah, es el sol. Seguí mirándolo. El sol, el sol. Ah, que se la muerdo. ¡Qué bruto! ¡Oh! Y en este momento está bueno que se queden, porque él también tiene que estar al borde del llanto de este momento emotivo con vos. Entonces, no cortes. Está bueno que lo mires todo el tiempo, aunque le digas, es el sol, es el sol, lo seguís mirando porque es tu papá, que es el dios. Dije, voy a ser un Shakespeare argentino, ¿viste? Porque Dijepolo es nuestro Shakespeare, así que feliz totalmente de la noticia y de la propuesta. Y sabía que iba a ser un proceso quizás arduo, difícil, pero no fue así. Fue un proceso de trabajo como cualquier otro, pero la poética de Dijepolo te envuelve. Es tan generoso para el actor, para el director. Fue un proceso largo, pero precioso. Viste que en el momento del pájaro, él dice, qué bueno no tener manos que te obligan a señalar. Sí. Para mí, Horacio, está bueno empezar a probar que también lo acuses y lo señales directamente para que ese texto, para él, salga de un lugar de que estuvo siendo señalado por tu culpa, por tu culpa. Y después, de esa imagen tuya, sale, qué bueno no tener manos. Vos sabías que atrás tuyo venía yo rascándome con todos los míos. No tenías derecho a sacrificarme. Debe ser lindo estar loco. Poder sustraerse. Poder quedarse del aire volar. Sentirse pajar. Seré este pájaro. Tener alas paraíces de donde no te guste estar. Obedecer a las ganas. Que todos tus problemas se reduzcan a esto. Voy al sol o voy a las sombras. Qué lindo. Y después, en primavera, ser nido. De esa no te saldrá seguro. Y al lado, salgo poquito. Pero con una hembra pájaro que no sepa llorar, ni rezar, ni pintarse. Estar así, sin parientes. Qué lindo. Fue un proceso muy bueno, gozoso. Trabajamos tratando de desentrañar una obra que es difícil porque tiene varias capas y, por lo tanto, hay que tomar decisiones. Las escenas a veces te ofrecen más de un camino para encararlas. Hay algo que pasa en apariencia, otra cosa que pasa más por debajo y uno hasta puede encontrar una tercera, digamos. Pero se fue trabajando bien y finalmente llegamos bastante bien. ¿Qué es que es feliz? ¿Ser feliz a tu modo o que lo sean ellos al suyo? ¿Qué pregunta? ¡Contestá! ¡Que lo sean ellos! ¡Limitame, mono! Che, gurito. ¿Te acordás del rompecabezas? ¿De esa lámina, el enano del bosque? Te resolviste, te felicito. Y esta obra en particular, donde Armando no es que deje grotesco, pero le agrega otras cosas al grotesco. La comedia, el drama, el melodrama, quizás. Hay un condimento. Fue la última obra donde quiso poner todo. ¿Qué te hicieron? Yo no quería ir. Me resistí cuatro meses. Ahora le daríamos un disgusto. Me felicita. Eh, habla más fuerte. ¿Qué? ¿A qué estás haciendo? ¿Estás rezando? ¿Sabías rezar vos? Sí, aprendí. ¿Para qué? Para pedirle que nos perdote. ¿A nosotros? ¿De qué? De las tormentas desencadenadas del cielo. ¿Y qué? ¿Vas a la iglesia? Sí. ¿Te parezco ridícula? No, 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 no. Subí tu montaña. Chacás con la iglesia arriba. ¿Por qué me hiciste? Qué gusto en agarrarme el día. Ah, está, no se te lo olvida. Usted es una cosa, va. La cultura siempre sirve, amigo. ¿Me querés decir para qué me sirve tu cultura a mí? ¡Obvio, me gusta vos! Las certezas que tenía Nalia era que ella quería trabajar con los mecanismos de los relojes y trabajarlo con los mecanismos del teatro. Como esa era una idea que era muy fuerte y con la cual empezamos a trabajar. Todas esas cabriadas que ves ahí, esas de madera parada, es toda esta plataforma, todo este triángulo. Y esto que tenemos acá, a donde va a jugar el engranaje del relojero, es esto. Este es un engranaje de madera que se va a hacer, se va a montar una crapodina y con un mecanismo, como si fuera el mecanismo de disco giratorio con cable de acero y una especie de tambor detrás de la pared esta. La idea es que esto vaya girando según cómo va la obra y se van haciendo, produciendo los cambios. Estos son dos engranajes que son, bueno, si uno piensa en el corazón de un reloj, piensa en los engranajes. Y la idea era cómo eso podía jugar con el teatro. Entonces cuando los engranajes se empiezan a mover en la obra, los usamos en los cambios de actos o en las elipsis de tiempo, se mueve la escenografía. Entonces ahí tenemos y se va despejando, se va abriendo y se va viendo la pared de fondo del escenario y según dónde estás ves las tramoyas, las sogas. Lo que vamos a hacer es muy pesado, está pesando 200 kilos el engranaje. Entonces le vamos a cortar los rayos a dos de estos para que queden los dientes solamente. Y así podemos alivinar por lo menos 30, 40 kilos lo alivinamos. Porque si no, no lo podemos mover después de ser algo. Más allá de que no está situada en la época, no es que respetamos absolutamente la época, si hay algo que hace referencia. Soy un poco obsesivo con respecto a los objetos. Me parece que todos los objetos que entran para mí tienen que tener un pensamiento, una dedicación. Digo, por el público, es verdad, de la fila 20 quizás no se ve, pero por los actores me parece que te ayuda a la actuación si estás llevando algo que está bueno. En realidad la dificultad más grande es que la obra comparte con otras obras. Entonces era complejo todos estos mecanismos porque hay que desarmar la escenografía para volverla a armar y volverla a desarmar y volverla a armar para compartir con otros espectáculos. Entonces lo más complejo era eso porque teníamos que encontrarle un lugar de guardado cuando la escenografía no está sobre el escenario. Para mí le robás cinco al que le compras y cinco al que le vendés. Claro. No te metás a robar a vos, trabajá ahora. ¿Vio cómo se quejan los que ganan? Es porque siempre pierden. Sí. ¿En quién das? Teorías. Cuidado con las teorías, matan. Algunas. Baje la cabeza. Baje la cabeza. Sí, es un capricho. Baje la cabeza, le digo. ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no, no! Hay algo de esa soltura que la energía empieza a circular distinto y se condensa más y le da más fuerza a lo que está pasando con él. Porque también hay algo que si ella está tan estable todo el tiempo, no se sostiene la situación, ¿entendés? Estás como haciendo fuerza para sostener algo. Y ella también es incómoda esta escena con el papá. No puede estar, viste, impávida. Está perfecto. ¡Basta! ¿Por qué lloras, eh? Por usted. Por el daño que le hago. Porque mi felicidad es su desgracia. No, eso no. Sí. ¿Por qué se empeña en que lo imite, papá? La vida es linda. Sí, hija. ¿Por qué no quiere ver? Es tan simple, tan claro. Tan cómodo. Claro, clarito. Y yo sería tan feliz. ¿No desea verme feliz, papá? Sí, no. Es de una valentía, ¿no? Y de una osadía para aquella época decir determinadas cosas tan fuertes, tan profundas y tan valientes realmente, ¿no? Con una altura y con una inteligencia y una sensibilidad y una profundidad que yo creo que no se había tocado hasta ese momento. El tema generacional eran los chicos, los padres, ¿no? Los hijos con sus pequeñas rebeldías, los padres con no hagas tal cosa y ya está. Acá es mucho más que eso, ¿no? Es este hombre que siente que tiene que abrirle las puertas a sus hijos para que, bueno, que decidan y que hagan lo que ellos según creen que tienen que hacer, lo que su inteligencia y su corazón les pide. Pero así como le abre esas puertas también las padece, ¿no? Porque son sus hijos. Y sí hay muchas cosas que aparecen en la obra que son absolutamente actuales. Querer que las otras personas sean como uno quiere y es la imposibilidad de eso, tanto los padres hacia los hijos como los hijos hacia los padres. Y también enfrentarse al tiempo, qué quise ser y en qué me convertí, ¿no? Y qué es lo que soñé y qué es lo que soy. Te peleaste con Gerardo y magnificás. ¿Qué le hiciste? ¿Yo? O si lo preferís, ¿qué te hizo? No lo celes. Te ves esos ojos tiernos que llorarán un poco ahora y reirán mucho luego por haber llorado. No es que la retás para que llores. Sí. Casi dale, desahogate. Es un pedido. Sí. No podías dejar de sentirte primera actriz. Estás protagonizando. Elegir uno de los dos, capaz. ¿Viste? Estás protagonizando. Ay, hermano, que perdí a mi hombre. ¿Viste? Decís que saque uno. Sí. Fíjate cuál de los dos, porque es un poco redundante la idea. Podía dejar. Es necesario tener el valor de los propios actos, mire. Lo tengo, ya vas a ver. Te fuiste a un viaje tuyo y volvés. ¿De qué te quejás? De nada, Lito. De nada. No pienso en mí. Aquí estamos todos para curarte las heridas. Ternura ayer, ternura a hoy. Lo único que podemos darnos, ternura. Si cumpliste con vos, cumpliste con todo. ¿De qué te culpás? De egoísmo. No, estás mal. Estás mal. Estás protagonizando, hermana. Hermano, hermano, he perdido a mi hombre. ¿Qué me queda? El convento, la muerte. No, 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 no. ¡Llorá! Las grandes obras pasan los años y por eso son clásicos, porque nos siguen pegando, cacheteando, cariciando, cariciando. Porque tiene que ver también con nuestro presente. El tema generacional va a ser, ya es por hablar de la condición humana, por sobre todas las cosas. Porque acá habla, sí, del tema generacional. El tema generacional también de Daniel, del personaje del relojero, que también fue hijo y también sufrió y también tuvo sus conflictos con sus padres. Así que eso también le pesa a este personaje. De hecho se lo dice a sus hijos, ¿no? Si mis viejos fueron tan negados que me ignoraron desde que nacimos hasta que se murieron. Pero si me hubieran visto feliz, hubiesen sido felices ellos también. Y de eso se trata la obra, ¿no? De que nuestros viejos nos vean felices y ver a nuestros hijos felices. De eso se trata. Ese primer amor tuyo terminó. No, 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 no me expliques nada. Viste que los demás no son como vos querés que sean. Esa diferencia enseña mucho. Enseña a no esperar premio. A premiarse a sí mismo cumpliendo. A ser generoso, a mimar, a darte como te diste y te darás. Tenés que estar contenta porque alegraste muchas horas de la vida triste de un hombre. Si los padres no están preparados para comprender el futuro, ¿cómo se alargan en él teniendo hijos? Es que tienen que ser adivinos. Tienen que ser luminosos. Nuestros viejos fueron más atrasados que nosotros. Tuvimos que engañarlos. Les ocultamos nuestras pasiones que eran siempre sucias. Para que se sintieran acariciados, les ocultamos el desprecio que nos causaban sus problemas de cucarachas. ¿La vida se vive solo una vez? ¿Es posible que nos condenemos a vivir mal por seguir atados a yugos viejos? Si le hiciera bien a alguien, pero no, mi vida oscura ensombrece a los que me rodean. Claro, te entiendo. Nuestros viejos fueron tan negados que nos ignoraron. Desde que nacimos hasta que se murieron. Pero si lo hubiesen visto feliz, hubiesen sido felices ellos también. Dura mucho. Dura mucho. ¡Vamos!